Mi melodía, mi buena letra, y mi cibillo de esos que rompen, pero la canto porque me llena, porque la falta en el corazón. La vida la tiene que cuenta, y se conozco mucho guaya, ya tengo cuenta para que se sienta. Y la canto, la canto, la sigo intentando, cuando os concederé, cuando os voy volando.